Muy buenas compañeros, hoy voy a mostrar aquí en un sistema trifásico un pequeño vídeo de cómo se calcula el retorno por el neutro midiendo simplemente las fases, el retorno que tendríamos, suponiendo que supiéramos las cargas que vamos a tener, cómo calcularíamos ese retorno. Bueno, para eso voy a tomar unas medidas, ¿vale? Para eso voy a tomar medidas en las tres fases, para tener unas medidas de referencia, las cuales vamos a trabajar con ellas y ver qué coincide con el neutro, ¿vale? En L1 tenemos 15,10, ¿vale? En L2 tenemos 17,65, en L3 tenemos 6,40 y en el neutro tenemos un retorno de 10,80, ¿vale? Puede variar un poquito porque según he ido midiendo, como veis subía, fluctuaba y subía un poquito, ¿vale? Entonces voy a subirme los datos al cuaderno, voy a apuntar todo, voy a apuntar la fórmula y os lo voy explicando. Bueno, pues nada, ya lo tengo, ¿vale? Fijaros, he anotado aquí las fases, L1, L2 y L3, 15,10, 17,65 y 6,40, que es lo que hemos visto abajo con la pinza, en el cuadro. Bueno, un retorno del neutro de 10,80, intensidad máxima, vamos a nombrar intensidad máxima a la fase con más carga, 17,65. Las fórmulas son las siguientes. Lo primero que tengo que hacer es calcular la intensidad media, que eso se calcula sumando las tres fases y partiéndolo entre tres. Esto me va a dar un resultado en amperios. Luego vamos a calcular el porcentaje del desequilibrio, que sería intensidad máxima, como hemos visto sería L2, menos intensidad media, que la hemos calculado aquí, partido de intensidad media, lo multiplicamos por 100 y eso me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje lo tengo que transformar, ¿vale? Si me da 60%, pues el que yo voy a utilizar es el 40 restante, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es quitarle el 40% a la intensidad máxima. ¿Cómo hago eso? Pues este porcentaje que me ha dado, cojo 100, le resto el porcentaje que me ha dado, me va a dar un valor, que lo vamos a llamar X, y luego vamos a coger intensidad máxima y vamos a dividirla, a partirla, entre 1, y ese porcentaje. Eso es porque si yo quiero quitarle a 121, le quiero quitar un 21%, esta fórmula es dividiendo 1.21, ¿vale? 1 coma el 21% y me va a dar el 100, ¿vale? 100 más 21%, 121, dividido entre 1.21, volvemos al 100, ¿vale? Entonces, las cuentas van a ser las siguientes. Aquí tengo la fórmula con las cuentas ya, y lo vamos a ir haciendo sobre la marcha si queréis, ¿vale? Yo voy a coger L1, que es 15,10, más L2, que son 17,65, más L3, que son 6,40, partido entre 3. Esto me da un resultado de 13,05, ¿vale? 13,05, ahí lo tenemos. Ahora vamos a calcular el porcentaje de distorsión. Lo mismo. Intensidad máxima, como hemos dicho, que son 17,65, menos intensidad media, que son 13,5, 13,05, dividido entre 13,05. Esto lo multiplicamos por 100, por 100, ahí tenemos la fórmula, y nos va a dar 35,25, ¿vale? Vamos a quitar esos decimales. 35,25, lo veis ahí. Ahora vamos a restar 100, menos 35,25, y me da 64,75. Aquí lo tenemos, 64,65. Y ahora lo que vamos a hacer es intensidad máxima, ¿vale? La intensidad máxima, que son 17,65, dividido entre 1, como no puedo meter otra coma, ¿vale? El resultado que me ha dado, 64,75, lo que voy a hacer es 64,75, ¿vale? 64,75, ahí tenemos la fórmula, y ahora cuando le damos al resultado, fijaros, 10,71, 10,71 amperios, y teníamos de retorno 10,80, ¿vale? Esa es la forma para calcular. Entonces, aquí lo hemos medido con la pinza. Si tuviéramos que calcular qué retorno vamos a tener en un sistema trifásico con cargas monofásicas, sabiendo los consumos que vamos a tener, haciendo un cálculo, lo podríamos calcular de esta manera, ¿vale? Siempre y cuando aquí no podemos contar con luego los retornos de armónicos y todo esté embolado, ¿vale? Si medimos, sí, porque aquí ya estoy midiendo todo, estoy midiendo el valor RMS con armónicos y con de todo, ¿vale? El retorno real. Pero si lo tuviéramos que calcular sobre la marcha, si nos dieran estos datos, sabríamos el retorno que tendríamos, ¿vale? Voy a acercar un poco la cámara para que veáis las fórmulas, que quiera que le pegue un pantallazo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otra. Venga, un saludo a todos. Venga, un saludo a todos. Venga, un saludo a todos.